hola de nuevo a todos soy kanina racing bienvenidos a todo vapor el malentendido mundo de los mtl últimamente bajo esta denominación de mtl estamos viendo aparecer mucha cantidad de tanques que realmente no tienen un diseño específico para MTL. Por ejemplo, hace poco vimos en el canal la revisión del Amit RTA MTL, el cual en aquel vídeo ya dije que tenía una configuración para esos dos tipos de setup. Podíamos poner una entrada de aire muy muy restringida, una entrada de aire pura de MTL, pero luego internamente el atomizador estaba construido para ambas cosas, bien para utilizarlo como MTL y al mismo tiempo también para utilizarlo como un atomizador de calada restringida. Esto usualmente no funciona. En aquel vídeo ya dije que aquel vídeo era un tanque de calada restringida, pero no un MTL, aunque la entrada sí lo fuera. Esto se debe a que la estructura interior del atomizador tiene unas entradas de aire demasiado grandes para lo que sería el comportamiento óptimo de un MTL puro. Un MTL puro no solo tiene que tener una entrada de aire muy pequeña de entrada, sino también un orificio muy pequeño en el interior donde ventilamos la resistencia para conseguir una buena velocidad de entrada de aire, un buen impacto de aire contra la resistencia y un buen sabor y un buen comportamiento. Es el caso del tanque que os traigo hoy. Hoy vamos a ver en detalle el True de EH Pro y Nature Vape. EH Pro es una de esas marcas chinas que vienen de fabricar clones, pero se han reconvertido poco a poco a fabricar sus propios diseños y a día de hoy tienen su propio catálogo de diseño propio. Nature Vape es una empresa inglesa, no tengo muy claro si es una tienda o una distribuidora o algo así, que en colaboración con EH Pro han hecho el diseño de este atomizador. Como os digo, un MTL puro de verdad, así que si os gusta ese tipo de vapeo o si lo queréis probar o si os gustan los pods, aquí tenéis una buena alternativa. Vamos a verlo de cerca en la mesa y al final hablamos un poquito más de él. Bueno, pues este es el empaquetado en el que nos llegará este True de EH Pro y Nature Vape. Una colaboración, como hemos dicho, entre estas dos empresas. El empaquetado es bastante simple, bastante estándar de lo que vemos venir de China, así que pasamos al interior. Y ya en el interior nos encontraremos con el atomizador, un pires de recambio, de estos que hacen un poquito de barriga para aumentar la capacidad y una cajita de accesorios. Dentro de la cajita encontraremos un paño de algodón japonés y la típica bolsita de recambio con destornillador de Ken, un par de resistencias muy pequeñitas, dos tornillos de repuesto para los postres, así como un pack completo de tóricas de recambio. Pues vamos a pasar ya a ver de cerca el atomizador y vamos a verlo, como siempre, de arriba a abajo. Empezamos por la parte superior, como todo atomizador MTL que se precie, con un drip 510. Un drip que es como, digamos, acrílico, un poquito transparente, de color oscuro, casi negro, con una subida de aire, como veis, muy, muy pequeña, como un buen MTL debe tener. Es un drip bastante cómodo para ese tipo de calada, ya que como veis tiene aquí una forma que hace un poquito de estrechamiento hacia la parte superior, pero también aquí se ensancha un poco y luego se vuelve a estrechar. Hace que sea bastante cómodo para caladas cerradas, caladas MTL. Por la parte superior vemos aquí un aspecto del diseño bastante curioso. Como veis, aquí tiene el alojamiento para el drip 510, nada que no hayamos visto antes, pero lo que es el tema del rellenado es un poco distinto a lo demás. Es un rellenado que no tiene tapa. Sencillamente hay que girar aquí y ya nos expone los dos agujeros de recarga. Esta tapa no se quita. Como veis, únicamente girando, abrimos los dos puertos, podemos recargar por ahí unos agujeros de recarga que no son demasiado grandes con botes de punta. Se rellena bien, con pipeta cuesta un poquito más porque las aberturas no son demasiado grandes. Como veis, la subida de vapor en la chimenea es muy, muy pequeña. Esto es un atomizador puro MTL y así es como debe de ser para conseguir la mejor concentración de sabor y el mejor golpe de garganta. Y para cerrar, simplemente le damos para el otro lado y se queda cerrado. Tiene tope en un lado y en el otro. Y aquí ya bajamos por el lateral y lo único que vemos por aquí es como esta especie de cenefa, unos pequeños grabados que aquí en el color negro se ve bastante mal. También existe este atomizador en color plateado. Y seguimos bajando y encontramos el pirex, un pirex normal. Nos incluye el otro que es distinto de barriga para aumentar un poco la capacidad. Y seguimos bajando y encontramos lo que es el anillo de ventilación. Tiene varias entradas de aire. Desde 1mm hasta 1,8mm. Este anillo de regulación, por lo menos en esta unidad que me ha llegado a mí, viene muy, muy duro. Excesivamente duro para mi gusto. De hecho, muchas veces cuando intento ajustarlo, incluso abro la tapa sin querer. No puedo sujetar de aquí porque ya me va a pasar en alguna ocasión que al querer ir de aquí se me gira de arriba. Las entradas de aire son muy, muy cerradas. Van desde 1mm hasta 1,8mm. Girando el anillo de regulación, ahí lo iréis viendo, os costará bastante trabajo. Podemos ir seleccionando las distintas entradas de aire. Como digo, una entrada como veis ahí súper, súper pequeña y hasta 1,8mm como máximo de tamaño. Ya por la parte inferior vemos los marcajes habituales con su nombre B-Serie diseñado por EH Pro y NaturVape. Y nada muy destacable por aquí. El pin apenas sobresale, aunque tampoco creo que sea un mod, perdón, un atomizador para utilizarlo en mod de estilo híbrido. Vamos a abrirlo y lo vemos por dentro. Sencillamente desenroscamos aquí abajo y en la parte superior se nos quedará lo que es la chimenea. Como veis, con una zona superior un poquito cónica para favorecer la concentración de vapor y el sabor. Aquí ya podríamos retirar el pires de manera habitual y esto ya no se desmonta más. Esto es todo hecho una pieza y no se puede desmontar. Y pasamos a ver lo que es la base. Una base muy clásica pero que también alberga alguna novedad. Vamos a verla un poquito en detalle. Empezamos viendo que se trata de una base de estas que están un poquito elevadas sobre el deck. Aquí vemos los dos canales de subida de líquido. Unos canales que son suficientes para el estilo de vapeo que está destinado este atomizador. Aunque no parezcan demasiado grandes, un atomizador MTL tiene un consumo muy, muy bajo y esto es drenaje más que suficiente. Y luego en cuanto a la configuración de poste vemos que tiene dos tornillos de estrella que puede parecer bastante clásico en principio. Pero realmente aquí este atomizador, cuando aflojamos los tornillos, tiene un sistema un tanto distinto a lo que hemos visto habitualmente. Podríamos coger los hilos, digamos por debajo de los tornillos, pasando el hilo por debajo de la cabeza del tornillo y apretando, como hay en muchos tipos de atomizadores de este estilo. Pero también tiene aquí una especie de piececitas, que aquí las veis, que también nos permite coger el hilo por la parte inferior. De manera que tendríamos, digamos, dos anchuras distintas donde agarrar el hilo. Aquí como veis tiene unos topecitos en los lados, de hecho no sé si lo veréis porque es muy, muy pequeño. Y podréis agarrar el hilo aquí en la parte exterior y en el exterior de la otra presilla. O bien, como os digo, en la parte interna si queréis poner una resistencia un poquito más pequeña. Un sistema bastante ingenioso que no he visto yo en muchas ocasiones y que facilita mucho la instalación de resistencias de distinto tamaño. Aunque, como ahora veremos, no es un atomizador que sea para instalar resistencias demasiado grandes. Es más bien para resistencias muy pequeñitas con calibres de hilo muy finos para esa escalada MTL y que funcione bien en ese método. Aquí tenemos una cosa muy importante de este atomizador. Como veis, una única subida de aire con un agujero muy, muy pequeño. Y aquí es donde va a entrar en juego lo que os decía al principio, de que un atomizador MTL tiene que tener una entrada así. Una entrada pequeña ya desde aquí para conseguir buena velocidad de entrada de aire, una buena velocidad de impacto contra la resistencia, para un buen rendimiento en este estilo de vapeo MTL. Todo visto ya por aquí, vamos a pasar a montar un setup. Y para el setup de este atomizador no nos interesa montar nada exótico, nada complejo. Voy a utilizar un hilo de 0,40, un hilo simple de Cantal en guía de 2,5 que es lo que he visto que mejor funciona en este atomizador. Termino la resistencia y pasamos al montaje. La manera más sencilla que yo he encontrado de montar este atomizador es retirar completamente una de las presillas y pasar el hilo por debajo de la de enfrente, en este caso, debido al tamaño de la resistencia que he hecho. Y ahora una vez colocada, la ponemos aquí en el centro y colocamos de nuevo la otra brida. Y ya en ese punto, sujetándola un poquito, sencillamente voy apretando los dos tornillos. Un montaje bastante sencillo. Ya con los tornillos apretados, tornillos que además hay que decir que son de buen tamaño para el tipo de atomizador que es, son unos tornillos que agarran muy bien y se puede hacer un buen apriete. Terminamos de centrar un poco la resistencia y cortamos los dos excesos de hilo aprovechando bien hasta el ras para no tener problemas de cortos con la campana. Esto es una cosa que siempre hay que tener en cuenta para evitar problemas ahora cuando montemos el atomizador. Y ya una vez colocada, centrada sobre el agujero de ventilación, la distancia que mejor he visto que funciona es alrededor de más o menos un milímetro y medio sobre la entrada de aire. Y ahí ya la vemos terminada, encendiendo perfectamente, con un valor de resistencia final de 1,20 ohmios. Aunque parezca una salvajada, esto es lo que funciona en este atomizador. Y en este apartado de la colocación del algodón, tampoco ningún misterio, sencillamente pasamos el algodón, como siempre, y cortamos a una distancia que quede más o menos en la parte del fondo de esta subida de líquido que tenemos en la base. Cortamos más o menos los dos extremos por igual y peinamos si hace falta un poquito los extremos para rebajar un poco de algodón que no quede demasiado apremazado. Aunque el drenaje no es un problema que haya tenido en este atomizador. Y en estos atomizadores que tienen los canales de subida de líquido, digamos, abiertos, para mí lo más cómodo siempre es mojar un poco la resistencia. De manera que ahora, a la hora de colocarlo, se queda un poco pegajosa y no facilite la colocación en su lugar. Y aquí ya veis como lo dejo colocado, perfectamente metido en los canales y con cuidado de que no quede algodón por encima de la rosca. Ya es que si no, al meter y apretar, podemos mover los algodones y luego podríamos tener problemas de inundaciones. Con esto colocado ya así, simplemente metemos la parte superior, enroscamos el tanque y ya con el tanque cerrado procedemos al rellenado. Rellenado muy sencillo con este tipo de botes que os decía, con punta de aguja, un par de mililitros de capacidad que nos durará muchísimo. Y voy a utilizar el líquido que utilizo normalmente en las pruebas de los potes, un líquido a 10 miligramos de nicotina normal, no de sales. Porque quiero hacer una reflexión sobre este tipo de atomizadores y los potes. Así que ya lo tenemos aquí preparado, vamos a pasar a probarlo y hablamos un poquito de él. Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí arriba. Hoy, como veis, la cortina de ocultación no es demasiado densa, ya que este atomizador, por supuesto, no busca las grandes producciones de vapor. Para eso tenemos muchas alternativas en el mercado. Pero como verdaderos MTL, la verdad es que no hay muchas. Vamos a ver si este atomizador realmente lo consigue. Vamos a pasar a ver puntos negativos y puntos positivos de este atomizador. Empezamos por los negativos, como siempre, y empezamos por la parte superior. Empezamos por el drip, aunque este drip no tengo ningún tipo de problema con él. Sí es cierto que la gente que le gusta la calada boca pulmón, la verdadera calada MTL, son un poco especiales con el tema de los drips. Y muchas veces le gustan, por ejemplo, unos drips un poquito más largos y un poquito más finos para poder hacer esa depresión bien que se hace en la boca para aspirar primero a boca y luego a pulmón. Hubiera visto bien que hubiera incluido una segunda opción de drip, algo quizá más largo y un poquito más estilizado. Este a mí no se me hace incómodo porque estoy acostumbrado a, digamos, atomizadores con drip un poquito más grandes. Pero para los que sean verdaderos amantes del MTL, probablemente utilicen un drip 510 de su elección. Por supuesto, es compatible con cualquier drip 510 y podréis poner el que más os guste. Seguimos para abajo y respecto al tema del rellenado, aunque ahora lo veremos también en los puntos positivos, que es muy cómodo. Pero hay que tener cuidado sobre todo cuando lo vamos a desenroscar o enroscar en el atomizador o cuando queremos operar sobre la anilla de regulación de aire. Ya que es fácil agarrar de la parte superior y hasta que nos acostumbramos puede ser que abramos el tanque accidentalmente y al volcarlo se nos salga el líquido o se nos inunde el deck. Eso es una cosa que tenéis que tener siempre en cuenta. Y para terminar con los puntos negativos, el que os he dicho de que la anilla de regulación de aire está muy dura. Es demasiado dura para mi gusto. Desde luego no se va a mover por accidente, pero ahora por ejemplo cuando quiero darle para el otro lado, sencillamente estoy desenroscando el tanque. Hay que quitarlo y hacerlo fuera del tanque, ajustarlo manualmente, perdón, fuera del mod. Y luego volverlo a colocar ya que, como os digo, muy muy dura. Excesivo para mi gusto. Y vamos a pasar a ver los puntos positivos que he encontrado en este atomizador. La construcción en relación calidad-precio está bastante bien. Es una construcción que se ve bastante sencilla, pero al mismo tiempo no da ningún tipo de problema. El metal se ve bien trabajado, no es excesivamente, digamos, elaborado. Es un metal sencillamente con una pequeña decoración por aquí, por la parte superior. También en la parte inferior un metal que se ve más o menos fino, pero la construcción está bastante bien. Bien, como hemos visto también en el deck, todo está bien. Nada me ha dado ningún tipo de problema, los tornillos agarran muy bien. Los tornillos además son grandes, suelen ser más pequeños en este tipo de atomizadores para resistencias muy pequeñitas. Pero en este caso el apriete es muy bueno. Y ese sistema, sobre todo, de las bridas que van debajo de los tornillos, nos permite la instalación de resistencias muy muy pequeñas, pasándolo por debajo de los tornillos y agarrando con las cabezas de los tornillos directamente. O como he hecho yo aquí, con una resistencia un poquito más grande, podemos levantar esas dos bridas y agarrarlo por la parte inferior y nos deja un rango bastante grande en cuanto al tamaño de la resistencia. Esto sirve mucho también para gente que le guste la resistencia, por ejemplo, con las espiras separadas. A lo mejor no le dais muchas vueltas, 5, 6, 7 vueltas, pero separáis las espiras para no tener ni siquiera que estabilizar resistencia. Eso nos permite mucha libertad a la hora de poder separar las patas, cogiéndolo con esa brida. Así que todo eso son puntos positivos. Como hemos dicho antes, otro punto positivo, la facilidad de rellenado. Simplemente girando aquí, no tenemos que quitar la tapa ni nada, ni dejarla aparte, expuesto a que se nos pueda caer, que se nos pueda ensuciar o cualquier cosa. Simplemente un pequeño giro. En este caso es al contrario, para apretar aflojamos, digamos abrimos, y dándole al lado contrario hacia aflojar es cuando cerramos. La recarga es muy sencilla, un poquito pequeñito los agujeros, para meter, digamos, sobre todo con pipetas, pero con botes tipo de punta de aguja de estos, es bastante sencillo. Y la recarga es muy rápida. La capacidad me parece apropiada. Con estos 2 mililitros vapeando en estilo MTL, tenemos para mucho, mucho tiempo. Y si colocamos el otro tanque, que además incrementa un poco la capacidad, esto ya prácticamente tenemos que recargar una vez cada uno o dos días. Se haría prácticamente eterno, ya que el consumo es muy, muy bajo. Creo que esa es otra de las grandes ventajas de este tipo de atomizadores, de este tipo de vapeo. Un consumo muy, muy bajo de líquido, y del que yo últimamente estoy empezando a aficionarme un poquito más. Por supuesto, tendréis que utilizar líquidos con un poco más de nicotina de lo que estéis acostumbrados, ya que ahora cuando veamos el tema de la producción de vapor y demás, veréis que la evaporada no es muy grande. La cantidad de líquido que evapora en cada calada es pequeña. Y tendremos que subir un poco las concentraciones de nicotina a las que estemos, digamos, acostumbrados. Vamos a dar un par de caladas para hablar de lo que es el tema del sabor, golpe y este tipo de cuestiones. Y como se trata de un atomizador MTL puro, una resistencia, como os he dicho, de 1,17 y 10 vatios. Sí, 10 vatios. Algunos de vosotros se pensarán que si a 10 vatios se puede vapear. Sí se puede vapear a 10 vatios. De hecho, hace unos cuantos años, estas potencias ya eran bastante importantes para lo que solíamos vapear. Vamos a dar un par de caladillas, vemos producción de vapor, hablamos de sabor y estas cosas. Como veis, a únicamente 10 vatios se puede vapear. Incluso os puede llegar a sorprender la producción de vapor que se consigue con simplemente esta potencia. Resistencias altas con hilo fino se activa bastante bien a solo 10 vatios. Vamos a ponerlo, digamos, al tope de su potencial. Vamos a subir un poco la potencia, no mucho, solo unos pocos vatios. Eso es un gran incremento en este tipo de setup. Y vamos a abrir la ventilación a tope. Ahora lo tenemos con la ventilación a tope, el agujero mayor de 1,8 milímetros y 15 vatios de potencia. Voy a hacer la calada esta vez a pulmón. Es una calada a pulmón muy, muy, muy cerrada. Pero vamos a hacerlo de esta manera y vemos la diferencia. Así como veis también, la producción de vapor sube bastante y el golpazo es tremendo. En ambas configuraciones va bastante bien. Vamos a hablar de estas cosas. En cuanto a sabor, espectacular. Da un sabor buenísimo este atomizador. Este tipo de calada y, sobre todo, como os he comentado al principio, este tipo de construcción, como hemos visto en el deck, de un solo agujero muy, muy pequeño, hace que el comportamiento como MTL puro sea excepcional. Tiene muy, muy buen sabor. El golpe es la leche. Tiene un golpe bastante, bastante importante. Aquí estoy utilizando también un líquido con una concentración de nicotina, como os he comentado, superior a la habitual. En este caso, 10 miligramos. Sabor y el vapor. También habéis visto que está bastante bien. Con 15 vatios la evaporada es aceptable. Incluso con solo 10 vatios hemos visto que se consigue una producción de vapor bastante buena. Así que, en cuanto al rendimiento como MTL, considero que es un ato de 10. La verdad es que estoy disfrutando bastante de este estilo de vapeo últimamente y, en este punto, quiero hacer una reflexión sobre lo que os comentaba antes de los pods. Últimamente estamos todos muy locos con el tema de los pods. Están bastante de moda y cada uno tiene sus favoritos. Estos los Jules, los My Pods... Cada uno le gusta el suyo. Pero, la verdad, que existiendo, como existen y han existido de toda la vida, atomizadores con este estilo de vapeo, yo creo que se obtiene mucho, mucho, mucho mejor sabor Con este tipo de dispositivos tenemos más capacidad que en la mayoría de los pods y podemos utilizar RTA con mejor sabor, mejores prestaciones en general como atomizador de calada cerrada para producciones de vapor más pequeña o un vapeo, digamos, un poco más ninja, como sabemos decir, utilizando simplemente nuestros mods de siempre. Una autonomía de batería brutal, muchísimas caladas que podemos sacar de únicamente 2 mililitros del tanque y además en un atomizador reparable que no tenemos que disponer de resistencia, de disponibilidad de cartucho o cartucho de sistema cerrado y además podemos rellenar con el líquido que queramos en un RTA, digamos, estándar. Únicamente que con este diseño específico MTL. Por lo tanto, creo que es una gran alternativa también a los pods. Últimamente yo le estaba pegando bastante a los pods pero desde que estoy con este atomizador que he encontrado una calada MTL de verdad, los pods los estoy dejando de lado porque obtengo mucho mejor rendimiento, mucho mejor sabor y golpe con este atomizador. Así que, en general, creo que se trata de un atomizador muy recomendable si lo que os gusta es ese estilo de vapeo. No hay muchas, muchas alternativas en el mercado de un diseño específicamente MTL. Si os gusta ese tipo de calada, aquí tenéis una buena alternativa que creo que es muy recomendable y además a un precio bastante económico. Buscadlo por ahí en tiendas, sobre todo China, espero que lo traigan por aquí también a tiendas españolas, ya que el rendimiento como MTL creo que es excepcional. Nada más por el día de hoy, un atomizador que me ha gustado mucho, del que estoy disfrutando también mucho con este estilo de vapeo y solo deciros que me lo ha enviado Heaven Geek para revisión en el canal. Por supuesto, dadle las gracias por enviarlo y poderlo compartir con todos vosotros y nada más por el día de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.